fotografía cofrade tema carteles lo que para mí es la fotografía cofrade y poquito más porque tampoco me quiero extender entonces vamos a ir por parte vamos a empezar por el principio que es lo que es para mí la fotografía cofrade la fotografía cofrade para mí no es simplemente hacer fotos en semana santa o hacer fotos en algún culto en alguna en alguna procesión extraordinaria en fin las miles de cosas que tenemos aquí en sevilla para mí no es eso para mí no es simplemente hacer fotos a cofradías es una fotografía cofrade para mí la fotografía cofrade intento que tenga un punto un poquito más documental un poquito más social no me limito no no me gusta limitarme únicamente a foto estampita le llamo foto estampita respeto a quien haga solo foto estampita no voy a decir nombre para decir cosas negativas algún ejemplo positivo a lo mejor sí pondré pero yo no voy a ponerme aquí a decir no puedo fulanito nada más que hace esta foto y estas fotos son una mierda no me gusta cada uno la fotografía lo bonito que tiene que cada uno haga lo que le apetezca lo que sepa lo que pueda lo que quiera y lo que disfrute vale partimos de esa base a partir de aquí que cada uno haga lo que le apetezca pero para mí la fotografía cofrade es ese punto de vista más documental ese punto de vista más más social a mí me gusta por supuesto tener la típica foto vertical de paso de un palio de una imagen titular porque son fotos que también hay que tener y pueden ser bonitas algunas pueden ser muy del montón pero con la luz adecuada con la temperatura de color adecuada pues pueden ser fotos muy bonitas sencillas pero muy bonitas la mayoría de mis fotos son en horizontal son fotos más en angular fotos donde a lo mejor el paso está de fondo pero me centro en los nazarenos donde busco la entrada de los nazarenos a un templo acólito silueteo los capirotes sobre un fondo silueteo el paso sobre un fondo iluminado sobrespongo la imagen para que el fondo se pierda por completo y se queme intento salir de la típica y de verdad no me malinterpreté con lo de típica pero intento salir de esa típica foto cofrade que abunda aquí en sevilla yo tampoco soy aquí el mejor ni el más sabio ni el más listo ni el más innovador por hacer lo que yo hago mi fotografía no está inventada de hecho si alguien se pone a investigar un poquito sobre fotografía cofrade fotografía que se haya hecho en semana santa en sevilla sevilla o en cualquier otro lugar digo sevilla porque para bien o para mal ha sido un poco el epicentro en el que todo el mundo se ha podido fijar en algún momento con el tema de semana santa y cofradía pero cuando a lo mejor vemos algunas fotos antiguas sobre todo gente extranjera o de agencias extranjeras o de simplemente gente que tenía su cámara de fotos y ha venido a la semana santa aquí en sevilla son fotos muy cercanas a ese punto de vista que yo intento buscar son fotos que se centran más en lo social porque para una persona que viniera de fuera que no conoce la semana santa y que se llega aquí a sevilla habló años 60 50 años años atrás vale la españa un poco de la posguerra en la gente se fijaba en eso en el público la típica foto del pali sentado en su silla eso es fotografía social no hay muchas fotos de estampita no hay muchas fotos de tiro vertical de los pasos la gente los fotógrafos que venían aquí a sevilla y hacían fotos hacían más ese estilo de fotos algo más documental algo más social y gracias a esas fotos también nos podemos hacer una idea de cómo era esa sociedad en aquella época en aquella época el carrete costaba dinero y había que ir seleccionando y también era muy típico que tú estabas haciendo fotos ya ponerse ahí y le hacían una foto a los nazarenos con el antifaz subido para que se le dieran las caras etcétera eso también años más tarde muchos años más tarde a día de hoy me refiero pues también nos ha servido para verle las caras a la gente en fin era también otra mentalidad y otra época pero que esa foto son un poco la referencia de lo que de lo que la fotografía cofrade debería de ser y a día de hoy al menos lo que yo veo en redes sociales o twitter pues no abunda y me parece una lástima porque sevilla creo que tiene muchísimo pero muchísimo más que aportar en fotografía en temas de fotografía cofrade más que las típicas estampitas de siempre y hablando de estampitas nos vamos a los carteles a mí más de una vez me ha preguntado amigos y tal 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 concurso yo no me yo no me presento a concursos de fotografía cofrade me presento a muy muy poco muy poco si te digo que me ha presentado a uno este último año de la cigarrera queda finalista el último es el anterior a ese no sé cuál ha sido no tengo ni idea yo cuando empecé con el tema foto fotografía cofrade 2013 2014 que pudieron ser las primeras fotos que yo empecé a hacer ya con cámara reflex pues yo recuerdo que el tema de los concursos pues me ilusionaba mucho más como a concurso venga para mí a presentar alguno lo gané alguno que de finalista y otros tanto ni se supo pasan los años uno va evolucionando y también se va dando cuenta de que ciertos concursos para mí para mí no tienen valor o sea no 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 si no si los ganas es y por ejemplo me presento un concurso y lo ganas es para mí no tendría ningún tipo de mérito porque la foto que yo hago no se ajusta a esos concursos y yo soy una persona que cuando salga a la calle hacer fotos yo no estoy pensando en que hace esta foto aquí porque tal para cual concurso yo no yo no pienso en eso no sé si habrá gente que lo hará puede ser pero yo no lo hago yo disfruto haciendo fotos en la calle y en ningún momento pienso voy a hacer esta foto porque le puede gustar la banda porque le puede gustar no sé quién para después subir las redes sociales yo la verdad que no pienso así después cuando reviso cuando repaso el contenido cuando veo alguna foto y digo ah pues mira pues esta foto la puedo subir y menciona la banda menciona esto menciona la hermandad vale pero in situ yo de verdad que no no se me ocurre ninguna de esas cosas estoy pensado en estoy centrado en lo que puedo rascar de fotos en un encuadre bonito en salirme un poco de de lo común pero no pienso en mentalidad cartel lo que yo voy a decir ahora no se basa en ningún trabajo de investigación profundo y exhausto se basa simplemente en una mera deducción lógica de por qué los carteles hablamos años 80 en adelante años 80 años 90 de por qué los carteles eran fotos de un paso foto vertical y a funcionar ahora mismo estamos como he dicho antes muy mal acostumbrados a que con cualquier cámara sube un poquito el iso te puedes permitir hacer fotos con muy poca luz parece que sea algo normal el hecho de que tú puedas hacer una foto a una cofradía por una plaza casi oscura con la luz de las velas y tal y que la foto salga medio decente eso antes no era así antes los carretes tenía había carretes de iso hoy en día en las cámaras tú puedes ajustar el iso sobre la marcha iso 100 iso 800 iso 6400 lo que te dé la gana pero antiguamente el iso te lo daba el carrete tienes una cámara donde tú metías un carrete y ese era esa era el iso para todas tus fotos no es como hoy vale entonces pensad eso qué pasa que tampoco los carretes tienen una sensibilidad tan 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 elevada y si la tenía cuando tenía un poquito de ruido que era bonito que hay mucho defensor del ruido analógico pero si tú ibas a hacer una foto donde lo que querías era que la foto tuviera la mayor nitidez posible tal pues tú intentabas tener un iso un poquito más bajo y tirar de trípode por eso si nos ponemos a mirar carteles de los años 80 años 90 son fotos verticales de un paso de un nota que se ha puesto con su trípode en un sitio muy seguramente esperando a que el paso parase en ese sitio porque el encuadre era bonito típica foto a lo mejor girar la detrás etcétera el tío se pone en el trípode espera que el paso se pare y hace la foto la foto sale con tiempo de exposición y por eso la mayoría de las cabecillas de aceleros que se ven salen movidos y se ve el paso precioso y se ve el fondo precioso la mayoría de las fotos se hacían así había gente que apostaba por un sitio y si el paso no paraba a la mierda la foto es comprensible que todas las fotos carteles fuesen fotos estampitas lo vuelvo a decir y no de manera despectiva fotos estampitas de un paso con un tiempo de exposición de unos cuantos segundos qué pasa que eso hoy en día pues yo sigo viendo carteles en los que es que incluso no se cuida ni el encuadre hay carteles en los que veo una foto de un paso en una calle cualquiera incluso con calidad discutible irreprochable y de repente es un cartel porque hoy en día tertulia hay a punta pala y quien no tiene un cartelito tiene su pregón y paso por escaparates y veo carteles y digo no veo calidad no veo momento no veo encuadre no veo no veo un intento de hacer una foto bonita es una foto que podría hacer cualquiera y me estoy liando pero yo me extrapolo a mí a mi pensamiento de carteles de semana santa pues yo no hago ese tipo de fotos entonces como los hago no me presento y no me presento entre otras muchas motivos porque cuando veo que primero el concurso de semana santa fotografía cartel trata todas las fotos que se presenten pasarán a pertenecer a la a la entidad que lo organiza pues mira no si voy a regalar fotos se las regalo a quien yo quiera no se las regalo a una entidad por el mero hecho de hacer un concurso eso para mí una cláusula bastante abusiva y segundo los jurados que jurado el dueño del bar de la tertulia los amigos de la tertulia y el primo cuñado que tiene una camarita y ya se cree fotógrafo de verdad es que si alguien se ofende yo lo siento mucho pero para mí eso no merece ningún tipo de mérito o sea no y como no lo comparto pues sencillamente no me presento en ningún cartel a mí no me va la vida en presentar carteles y ganar carteles y hacerme un nombre en la fotografía con frade no me presento a concurso de cartel no me molan los carteles el 80% de los carteles de semana santa de tertulia de lo que sea no me mola y aquí me mete un ejemplo vale que mete un ejemplo de carteles bien vale carteles bien he dicho que el tema estampita hacer fotos estampita pues parece que la gente tiene una foto vertical a un paso y ya está foto cartel no no vale se puede salir de lo establecido en fotos cartel en cartelería se puede se puede entonces yo voy a poner ejemplo este chaval que hacemos una estampita julio a punto martín el chaval está bien el chaval se da bien este tema de la fotografía y por ejemplo esta foto vale es una foto vertical correcta servita muy bien pero busca el momento cielo azul la temperatura de color la torre de fondo hay carteles en los que ni eso coño pues currotelo un poquito busca el momento busca el encuadre busca busca la estética en el cartel este otro por ejemplo se sale totalmente de lo común o sea no es la típica foto de frente en la que se ve al paso y ya está oye se ha salido un poquito de lo común hay gente que dirá no es que esto es publicidad de la relojería cultura visual un poquito de cultura visual un poquito de salirse lo establecido o sea yo me alegro mucho ya no porque os hablo de este ejemplo no porque sea mi amigo sino porque lo conozco antes de que fuera mi amigo entonces no es ojana pero es un ejemplo de que se puede salir de la típica estampita que ni aporta ni dice ni nada de nada se pueden hacer fotos carteles se pueden hacer carteles bonitos con encuadre con momento se puede venga tertulias del mundo por favor con más cultura visual por favor de verdad lo digo por favor los años 80 ya pasan vale vamos a salir un poquito que después no sé bien la madre maestra pues como sea madre maestra yo me cambio colegio y después así en general para terminar un poquito pues es que ya me estoy enrollando demasiado pero pero esta cuaresma yo la verdad que la he disfrutado mucho subiendo cada día una foto diferente porque porque hacía tiempo que no publicaba con la ciudad el tema con la ciudad y sin ella no publicaba yo muchas cosas de semana santa estoy un poco harto yo y muchísima gente harto de que se publique una foto y de la foto ya te han trincado la suben a tal o cual perfil o lo que es peor tal o cual la hermandad escríbeme pide permiso yo yo no te voy a poner problema en que tú me digas oye te puedo usar esta foto para redes sociales dale siempre tira usa la foto no te voy a poner ningún problema respeta mi encuadre respeta mi marca de agua no le metas filtros locos por encima compártela si no me va a importar incluso cuando hay hermandades en las que cogen alguna foto mía sin decir nada sin avisar sin nada y la suben en su perfil tal cual mi foto tal cual con su firmita abajo y me menciona pues mira incluso vale lo acepto no es lo que se debe hacer pero lo acepto te lo compro vale pero llega un momento en el que tú dices que me harto ya de me harto yo y mucha gente nos hartamos entonces había un momento en el que ni me apetecía ni quería ni ni me daba la gana subir fotografías no porque me la fuese la robada porque yo aquí ni soy el influencer de sevilla ni nada de nada pero a poquito empiezas a subir que alguien te retoitea que alguien te ve al final te acaban trincando fotos porque se empieza a fijar un poquito la gente en ti pum te trincan fotos y llega un momento en que eso cansa pero bueno teniendo en cuenta que eso va a pasar que lo asumo no lo acepto pero lo asumo y llega momentos en los que cuando veo mis fotos por ahí sin el toque previo de oye mira la foto por favor mencióname yo directamente denuncio no denuncia random no nos denuncia a través del formulario de denuncia derechos de autor tanto de twitter como instagram y la foto vuela se acabó y esta semana santa la verdad pues la he disfrutado bastante ha sido un poquito paliza ha sido muy paliza pero en general he disfrutado bastante el vídeo acaba aquí espero no haberme liado si me he liado preguntadme lo que queráis si no me he liado preguntadme también lo que queráis cuantos ya quedan para domingo y ramo por los frikis apuntarlo ojo que nadie se me ofenda uno del friki vale porque yo soy el primero que estoy en la calle viendo pasos hasta luego